bienvenidos al programa de radio que te gusta porque acá tenemos data información y buena onda todo está acá dominio digital con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Conique contactos whatsapp once cuarenta ochenta y uno nueve cinco nueve nueve twitter arroba dominio digital facebook dominio digital bienvenidos está muy bienvenidos a las cinco de la tarde en la ciudad de buenos aires tenemos una hora de muy buena información aquí en dominio digital gracias a todos por por acompañarnos todos los que están en vivo eh viéndonos a través de facebook live y recuerden que en youtube que es el que más miramos también estamos este saliendo en vivo desde aquí desde la ciudad de buenos aires para todo el planeta así que bueno gracias por por estar del otro lado hoy con la mesa este semi completa porque ponique que era el que nos dijo que el programa teníamos que hacerlo los viernes porque los viernes era el día que podía sí y qué pasó no puede yo estoy en su silla no el día que podía ahora parece que no puede pero bueno este está Joel está Daniela está el chacal y está Monticelli en en Suiza que en un ratito vamos a hablar con él y también un ratito vamos a tratar de hablar con Javier Esmaldone que estuvo acá de invitado en dominio digital recuerden cuando hablando del tema de las secciones el tema voto electrónico fue uno de los que más críticos al tema de Smartmatic y toda esa cuestión con respecto al al escrutinio provisorio no de las de las paso que bueno nada tú de esta semana que pasa esta semana fue esta semana sí este tuvo un allanamiento en la casa no sé una serie de cuestiones que este no estaban muy claras y que vamos a ver si nos pueden contar un poquito bueno qué pasó sé que hoy estuvo en Comodoro Pi y tendrá un poco más de información de que trata la causa por lo cual este que en su momento no se sabía muy bien qué era lo que estaba pasando así que vamos a ver si podemos hablar con él y que nos cuente a qué se debe todo esto que creo que tiene que ver con un hackeo o sea tiene que ver con un poco con los temas que hablamos acá también este habitualmente cómo le va Joel muy bien acá recién regresado del chaco donde estuvo estuve en el medio de la nada del campo otra vez ahí desconectado de todo ahí no hay señal de nada me conecté cinco minutos vi que lo estaba metiendo en cana Javier este no entendí nada de lo que estaba pasando no estaba metiendo en cana creo que lo tenía que notificar o no sé qué bueno entiendo que estuvo muchas horas estuvo privado de su libertad bueno si te viene a buscar la policía y te lleve y dice venga acompáñenos está privado de tu libertad bueno sí está bien sí hay un montón hay un montón de presos en la cárcel que están privados de la libertad también claro de eso estamos hablando y no pero vos dijiste que no como que vos decías que no bueno a ver señor acompáñenos venga hasta acá que sé yo no no quiero acompañarlos no tengo ganas y bueno ¿Puedo hacer eso? ¿Qué va a hacer? ¿Puedo hacer eso? ¿No te llevan? ¿Entonces estás privado de tu libertad? Bueno sí es así está bien vamos a ver lo que nos cuenta pero bueno me enteré me enteré de eso la distancia que en el momento fue como bastante hizo bastante ruido porque por lo menos durante un tiempo no se sabía que estaba pasando no sabía ni siquiera que lo habían llevado a un lado simplemente se lo llevaron y punto este así que bueno acá estoy estoy de vuelta y vengo tenido con temas de agro así que hoy vamos o por lo menos voy a comentar un poquito de que nos va a contar del agro a veces me pasa que vengo muy contento del campo y a veces me pasa que vengo muy deprimido ¿Por qué? Este le decía Daniel es el la primera vez en un año que vuelvo y no está todo hecho torta o no está inundado o no está extremadamente seco los caminos están bien está todo bastante bien pero es cuando te pones a pensar un poco y a mirar todos los arbolitos y todo el verde y después lees las noticias del calentamiento global y te das cuenta que nos quedan un par de años de eso y después se va toda la torta pero bueno entonces vengo deprimido del norte y vengo pensando en algo que en las últimas semanas viene apareciendo mucho que tiene que ver con el rol de la agricultura y la ganadería en el calentamiento global con las emisiones de dióxido de carbono se viene hablando mucho también a partir de esta chica Greta no me acuerdo el apellido también que la producción de carne es una gran contribución al calentamiento global que por eso tendremos que volver todos veganos la culpa es de las vacas la culpa de las vacas la culpa sí la culpa de las vacas este y bueno más allá que no estoy de acuerdo no es una exageración es una exageración este lo cierto es que las vacas comen cosas que nosotros no entonces es una buena herramienta para transformar algo que nosotros no podríamos comer no es que si nos volvemos veganos vamos a ir todos a comer pasto y además el impacto de que toda la población se vuelva vegana un día para el otro también es un problema no es que es tan sencillo de solucionar bueno dicen que toda esa superficie pues con alimentar bueno y adónde vamos con esto bueno en definitiva este pero a ver sorry ya que planteaste este tema si no estuviéramos nosotros criando vacas habría grandes manadas de animales salvajes como los búfalos por ejemplo en las planicies de eeuu este que contribuirían los mismos gases de hibernador porque el tema o los pedos de las vacas el metano que la digestión de las vacas sinceramente creo que este me parece que no no sería demasiado diferentes si estamos haciendo que lamentablemente es un problema arrasamos con las especies claro no si si las reemplazamos por lo que nosotros comemos si creo que nosotros generamos una cuestión de escala que por ahí de forma natural no se daría la población de vacas en argentina tenés más vacas que gente no sé si eso se reemplazaría naturalmente por la misma cantidad de búfalos de no estar las vacas pero también creo que la contribución que puede tener esto al calentamiento global es marginal al lado lo que hacemos con la generación de energía con los autos etcétera claro hay un estudio que de hace dos o tres años atrás en eeuu que daba cuenta de que el 3,6 por ciento de las emisiones de gases de efecto ganadero venían del agro la mitad de eso de la ganadería y el otro 70 de los autos una relación absurda concentrarse en eso cuando hay problemas mucho más grandes pero bueno hay una empresa israelí que se llama future meat que viene trabajando en esta cuestión de la carne artificial o la carne de laboratorio alguna vez creo que lo hemos hablado acá este sería interesante de hecho probar la carne de laboratorio una vez este a ver a qué se parece pero aparentemente con una técnica de cultivo novedosa que están patentando que todavía no le muestran qué consiste pero tiene que ver con lograr eliminar los desechos de las células a medida que van creciendo de forma rápida y generan este bioreactores capaces de producir en cada bioreactor una tonelada de carne por mes con un objetivo que tienen de estar de acá dos años llegando a un costo de 20 dólares por kilo producido que sigue siendo un poco más caro que la carne tradicional pero ya es otra historia depende de dónde digamos bueno depende de dónde pero costo producción está el costo de producción sí este acá un productor y el kilo de carne lo vende un dólar cincuenta un dólar cuarenta este pero despacito lo que parecía tan lejano tan en 20 30 50 años o quizás un imposible empiezan a aparecer empresas esta no es la única que ya hablan de bajar en cinco veces el costo de producción actual que existe y además a subir mucho la velocidad bajar mucho el espacio que eso demanda este y plantean también mezclas de la carne de lo que es hoy empresas como como imposible foods que hacen la imposible burger esta que está hecha a partir de plantas y hongos y que asemeja la sangre en cierto sentido agarrar eso y mezclarlo con un poco de carne artificial para lograr algo quizás mucho más parecido o que directamente no te descuenta respecto de la carne normal creo que todavía falta mucho tiempo esto no va a reemplazar todo pero empiezan a aparecer alternativas por lo menos interesantes desde la aplicación de tecnología para bajar un poco cambiar el formato de consumo de carne que tenemos hay que ver eso igual porque vos estás comparando costo de producir carne lo pasa que la vaca en particular en la cantidad de sus productos que tiene va más allá del costo de un kilo de carne entonces no sé si es la energía involucrada en conseguir eso si vos tomás en cuenta todas las variables involucradas no sé si si en algún momento en el corto plazo seguro que no si en algún momento va a ser comparable en lugares como en argentina donde naturalmente las condiciones son excepcionales para ese tipo de cosas perdón no en argentina la veo complicada por eso argentina es muy tal cual muy propicio para la producción. Acá dice Julio Martínez van a aparecer más adelante las tecno-veganas esto que estás diciendo vos Dani lo encarabas desde el ángulo económico está bien muy bien tenés razón pero creo que hay más algo más complejo detrás de esto vos estabas diciendo yo recién que el tema era retirar los las toxinas que producen todo el mismo proceso de crecimiento de esta carne que claro vos tenés toda una red de capilares y de arterias y de tu cuerpo el cuerpo de cualquier mamífero cualquier animal la vaquita tiene toda una estructura de un aparato circulatorio que se encarga justamente de proveerle nutrientes y de retirar desechos eso es el resultado de cinco mil millones de años de evolución de la misma manera tiene un sistema inmunológico que también es el resultado de cinco mil millones de años de evolución entonces estos experimentos son muy lindos en un entorno de laboratorio controlados en muy pequeña escala en condiciones muy especiales cuando vos intentes llevar esto a una escala industrial fíjate qué te pasa hoy con una vaca de verdad tenés parásitos si tenés distinto tipo de enfermedades tenés desde virus bacterias sanguijuela cosa rara cualquier tipo de bicho garrapata pulga piojo o sea tenés toneladas de parásitos o de este distinto tipo de patógenos que afectan a una vaca que tiene un sistema inmunológico enorme claro producto de cinco mil millones de años de evolución de estar luchando contra esas mismas enfermedades cuando vos quieras hacer en laboratorio una versión reducida de la vaca porque lo que estás queriendo hacer es una versión simplificada de la vaca esta gente si están queriendo hacer eso es una vaca simplificada nada más que un cacho de músculo yo quiero fabricar nada más que el cacho todo el resto me hincha las pelotas no quiero hacer todo el resto de la vaca quiero hacer nada más que el cacho de músculo que se come como idea está muy bonita lo que va a ocurrir es que todos esos virus y bacterias que están dando vuelta van a decir qué bueno nos sirvieron la cena porque para ellos es lo que quieren pero sin el aparato inmunológico de cinco mil millones de años de evolución de la vaca entonces este al final lo que va a ir ocurriendo es que no entonces va a que agregarle esto lo otro aquello al final vas a terminar produciendo una vaca claro al final de la historia llegas a la vaca que es el resultado de cinco mil millones de años de evolución si no es que de casualidad la vaca es como es es como es por cinco mil millones de años de razones que llevaron a que la vaca sea como es bien este así que en el fondo lo que va a terminar pasando va a ser eso bien hablando de millones de años de evolución este está en línea Fernando Monticelli desde Suiza cómo está Fernando cómo andás todo bien 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 contanos dónde estás mira en realidad estoy en Berlín ahora porque termino una conferencia donde nos juntamos toda la colaboración de atrás y bueno vuelvo a ginebra al cern este mañana a las cuatro de la mañana tengo que salir así que estoy redormido este me tengo que ir a por allá así que bueno le quería contar un poquito lo que había estado haciendo en estos días porque lo que estuve haciendo básicamente es para decirlo en corto hackeando el trigger de atlas ajá explíquenos primero explique que es atlas para un poco de contexto claro vos tenés el acelerador el hc que provee los protones que giran en un sentido en el otro y colisionan en los puntos donde colisionan vos ponés los detectores uno de esos es atlas es el detector en donde trabajamos nosotros este en la plata si ahora vos cuando el acelerador te provee 40 millones de colisiones por segundo 40 millones de colisiones por segundo pero vos no puedes guardar todas esas el señal que queda que te dejan el detector y guardar toda la señal de todas las colisiones este para guardar en disco primero porque pensaba son 5 mega más o menos de evento si 55 megabytes por 40 millones son 200 teras si se ve en la cuenta por segundo es un kilombo guardar eso pero además no querés guardar todo eso porque la mayoría de las colisiones producen eventos de física que no nos interesan a nosotros nosotros que queremos ver el gix o producir prácticas nuevas o medir propiedades del zeta o qué sé yo esas son muy poco probables de todas las colisiones que vos tenés una de cada 10 a la 10 es interesante por eso tenés que producir muchas colisiones el sistema de trigger que es esto que yo te dije que estuve hackeando que en donde yo trabajo es el que se encarga de en al vuelo decidir si la señal que acaba de pasar si la colisión que acaba de pasar y la señal que queda en el detector es interesante o no para ser analizada después si el sistema es súper complejo porque de esas 40 millones deja pasar mil ponele sí y yo soy responsable este junto con con una colega ucraniana de el trigger de fotones y electrones el sistema de trigger además tiene una parte que se encarga de decir a bueno si hay jet de partículas entonces lo dejo pasar si hay missing et o sea de energía transversa faltante lo dejo pasar o si hay fotones electrones en el evento recién que acaban de pasar entonces guardo el evento para analizar después y si no se descarta por eso es importantísimo el trigger porque si vos descartas algo esos datos no están más y no puedes no hay datos para analizar después entendés ajá bien a ver dicho dicho en versión en versión chacal deja que te haga la versión chacal de esto si a ver traza busca tenés una panamericana de autos y camiones y colectivos que vienen por un lado y tenés otra que vienen enfrente y vos los haces chocar a todos en general lo que es es un desastre de muy de vez en cuando chocan dos camiones y lo que sale es un helicóptero y vos querés detectar cuando pasó eso cuando se transformó en algo mágico ese es un poquito en lo que vos estás trabajando exacto claro claro el asunto es que y vos lo que tenés que hacer es al vuelo al vuelo sacarle una foto al helicóptero si quieres no porque hay que hacerle una pericia esto es como si tuviera que venir tuviera que venir la policía hacer una pericia de cada accidente te imaginas si todo uno para americana de un lado y del otro no podés entonces claro ponele que está buenísima la analogía ponele que la pericia sea el análisis offline pero vos al vuelo porque eso vive un ratito el helicóptero y desaparece tenés una fracción de tiempo para registrar en la situación para que después se puede hacer la pericia si querés en esa analogía eso es el sistema de trigger offline después tenés el tiempo del mundo con todos los datos guardados para hacer la pericia que vos quieras en el caso nuestro es analizar las partículas buscar partículas nuevas medir de las propiedades etcétera pero el sistema de trigger es crucial porque es lo que el trigger descartan no está nunca más y vos analizar lo que el trigger el ex elige y vuelvo tenés que hacer de tal forma que sea eficiente con la señal o sea que guarde las cosas que vos querés y que descarte las cosas que vos no querés o sea que vas a tener algunos falsos positivos o sea vas a guardar algo de señal y vas a discutir este de descartar algunos de datos de señal también eso puede llegar a pasar que no elija muchos ni muy pocos eso sería encontrarle y tenés que elegir los que puedas estudiar claro y el límite el límite de cuántos tenemos que elegir está un poco determinado por la capacidad de la infraestructura del experimento porque guardamos mil por segundo o mil quinientos y no no sé diez mil o quinientos está dado un poco por la complejidad del sistema de adquisición de datos y por la capacidad que vos necesitas usar después para primero guardarlos y armacenarlos y después analizarlos cuanto más datos tenés más necesidad de computo tenés y yo como responsable del trigger de fotones lo que yo estoy haciendo es en esta etapa del detector que está parado porque el acelerador no está produciendo colisiones si yo les conté la vez pasada que son dos años de parada en el cual se va a actualizar el acelerador para llevarlo en principio a 3 a 14 telélectron bolsa a partir del 2021 en estos dos años los experimentos y la máquina el acelerador estamos haciendo actualizaciones nosotros estamos haciendo una mudanza del sistema de análisis de datos y del trigger a un framework multi-threading y eso es bastante bastante complicado y nosotros tenemos yo como coordinador del sistema de trigger este en principio tenemos gente que trabaja y que nosotros le vamos diciendo mira hay que hacer esto que hacer lo otro este le tiramos una punta y hay una un developer que nos da una universidad este yankee que el muchacho está trabajando es un rato largo pero pobrecito es un queso un poquito yo la dejo más a mi coordinadora que haga cosas de jefa coordinación y yo me mete un poquito en la mano y lo que estábamos festejando el otro día es que justamente de pudimos este meter una cadena de fotones en este sistema multi-threading que hacía rato que veníamos un poco retrasado bueno escúchame hasta cuándo te estás quedando por allá cuando volvés a ver mañana vuelvo a ginebra me quedo unos días más y el miércoles tengo que chequearlo me vuelvo para la plata bueno tendría que revisar hoy o mañana que es el vuelo efectivamente el miércoles bueno te esperamos traer alfajores pasa por el free shop este y te esperamos de suiza chocolate o queso no no hay alfajores argentina y no sabana no no bueno te mandamos un abrazo gracias por gracias por estar ahí le mando un abrazo gente chao bien bueno ya que seguida después de este pequeñísimo corte vamos a tratar de hablar con javier es maldóne para que nos cuente que que es lo que que lo que sucedió un poco a ver las novedades de él las novedades del caso si nos vamos a tratar de comunicar en después de este pequeñísimo corte ams ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3d de polímeros y metal comercialización de máquinas de medir 3d escáneres e instrumentos manuales de control robótica y automatización ams representantes de stratasys maker book desktop metal y carl 6 11 4571 9875 ventas arroba ams arc punto com punto ar cutter craft impresoras 3d producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en google cutter craft grillón 3 filamentos para impresión 3d de nth grillón desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3d en argentina visitanos en nth punto com punto ar o en facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos grillón 3 en filamento ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3d despachamos en el día a todo el país www.filamentoya.com querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en natin cloud tenemos las mejores opciones para vos latin cloud entra en latin cloud punto com y entérate latin cloud conectamos latinoamérica tenemos de todo para vos un programa bien completo en tus parlantes dominio digital un programa de radio hecho a tu medida bueno seguimos aquí en el dominio digital es gracias a todos los que nos acompañan gracias a todos los que están este en este momento online gracias a las donaciones que ya nos están llegando gracias este osorio gracias a lisandro paulini desde todas desde el exterior viste afuera están tan mejor que acá desde desde alemania desde chile este así que bueno gracias por por estar ahí recordemos que hace un ratito hablamos con con fernando monticeri que está en el sar en el colisionador de gran colisionador de ladrones ahí colisionando partículas y va a estar de vuelta con nosotros este ya en breve bueno gracias a todos los que están en facebook recuerden que más leemos youtube así que si están en facebook si se pasan a youtube mejor bueno alguna novedad ya que estuvimos hablando del tema contaminación hay un tema que es la contaminación lumínica que normalmente se menciona pero que hasta ahora no ha habido así proyectos muy grandes como para investigar el tema y está apareciendo algún interés en algunas universidades y en algunos investigadores para tratar de crear un mapa usando las fotografías que saca la estación espacial de todas las ciudades o de una gran cantidad de ciudades del mundo para tratar de investigar sobre el impacto que tiene esa contaminación lumínica en distintas cuestiones en temas de biodiversidad en temas de de impacto sobre la población ciclos ciclos y ese tipo de cosas así que lo que lo que hicieron fue un sitio que se llama cities at night punto com en donde vos podés colaborar con este proyecto para identificar a dónde pertenecen esas fotografías porque la nasa tiene más o menos un millón de fotografías que sacan en la estación espacial pero no todas están identificadas es decir que hay una gran cantidad de esas fotografías de ciudades nocturnas que no están identificadas y entonces como el ojo humano es muy hábil para reconocer una fotografía rápidamente para reconocer patrones y ese tipo de cosas hicieron este proyecto hasta que estén en condiciones de de generar un sistema informático con inteligencia artificial que termine de clasificar todo el resto de las fotografías entonces lo que lo que te invitan es a participar en este sitio en donde vos te muestran una fotografía no identificada y te muestran un montón de fotografías de la zona porque el tema es que la pasión la estación espacial saca millones de fotos y en un rango de dos de varios kilómetros entonces no no sabes si pertenece a esta ciudad la que está al lado de la otra es decir es difícil no estar identificadas entonces lo que haces te muestran una fotografía no identificada y después te muestran de la misma región 20 o 10 20 o 30 fotografías y vos elegís la que la que consideras que es la correcta o podés decir no ninguna de estas es incorrecta por supuesto el sistema después chequea que por lo menos cinco personas hayan seleccionado la misma fotografía y de esa manera va aprendiendo también sirve para entrenar a los sistemas de reconocimiento de este tipo de fotografías y va aprendiendo y va identificando gran parte de esas fotografías que hasta ahora no se sabe muy bien a quién pertenece por supuesto la foto original no necesariamente está orientada a la misma foto de la que la 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 como es la que está identificada entonces por ahí está pata para arriba de costado recién se lanzó en estos días es interesante yo estuve estuve eligiendo colaborando con algunas con algunas fotos de distintas ciudades y es es muy interesante cómo se concentran y cómo son los los dibujos que se crean a partir de esas fotografías así que bueno el que esté interesado creo que no sé si ya está disponible en todos pero también va a haber una una aplicación en donde podés trabajar con este tipo de de proyectos sabes que a mediados de los 90 yo estaba un poco activo en temas de astronomía y había un proyecto que se llama proyecto dark skies en eeuu que era un poco esto justamente por un lado tratar de mapear cuál era la la situación de polución lumínica nocturna en las ciudades acá bueno tratamos de en todos lados replicar un poquito lo que ya estaban haciendo pero el proyecto ya en su momento estaba muy bien orientado a tratar de también reducir esto entonces por ejemplo publicaban guías de porque muchas veces la 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 polución lumínica es este este accidental es simplemente porque nadie se le ocurrió evitarla entonces había grupos que participaban cuando este un municipio iba a hacer iluminación pública en ver cómo hacer para tratar de que la luz no se desperdiciara que apuntara donde tenía que apuntar y que no apuntara para arriba a cualquier lado y no se reflejara innecesariamente gran parte de de este proyecto tiene que ver con eso que vos decís no solamente de investigar el impacto sino también de colaborar con las distintas ciudades para poder reducir la polución lumínica y que no pase esto que vos decís me pareció interesantísimo porque además como está involucrada la NASA varias universidades la agencia espacial europea quizás por ahí puede que avance un poquito más y hay temas que tienen que ver con que el por cómo vemos nosotros muchas veces es mejor de noche tener muchas luces chiquitas con poca luz que tener alguna gran luz un gran sol que te ilumina todo porque tratamos de replicar el sol y hacemos un desastre entonces muchas veces y lo peor es que te encandilás cuando tenés una gran luz esto inclusive tiene que ver con temas de seguridad física hay entornos donde se hicieron muchas trabajaciones en esa época recuerdo que lo leí bastante ubicate en Estados Unidos este colegio, universidad, estos grandes estacionamientos y ponían dos o tres grandes reflectores y era negativo porque lo que producían es que te encandilás donde vos mirabas, mirabas para el lado donde estaba la luz quedabas encandilado no veías nada y en cuanto pasabas una zona oscura tampoco veías nada entonces ahí sí por razones de seguridad te podían atacar mientras que con pequeñas luces que dieron una iluminación mucho más tenue y mucho más pareja tu capacidad de ver era mejor claro pero bueno, hoy en día realmente eso es increíble bueno, yo con las chicas que hemos hablado cuando hemos estado en lugares en regiones de naturaleza donde por fin pueden ver las estrellas y se nos sorprendió y guau cuántas estrellas que hay porque en una ciudad como Buenos Aires hoy en día no ves nada, ves unas poquitas estrellitas yo recuerdo que desde chico veías la Vía Láctea desde el patio de tu casa hoy ni hablemos cuando habla de las chicas habla de sus hijas, ¿verdad? sí, hablo de mis hijas no, las del sauna las chicas del sauna estamos charlando de astronomía voy a charlar con las chicas del sauna bueno, acá ya me dicen que tenemos comunicación con Javier Esmaldone ¿cómo estás Javier? ¿estás por ahí? hola, ¿cómo están? aquí estoy, aquí estoy bueno, contanos, ¿qué pasó? un día un poco accidentado hoy y mañana estuve en Comodoro en los tribunales digamos ¿qué pasó? recordemos que primero ¿qué tuviste? ¿un allanamiento? eso por el final el día martes a las 5 de mañana por trabajo me despertaron gentilmente a las 6 de la mañana los oficiales de la Policía Federal que venían a allanar el lugar donde estaba secuestrar todo dispositivo informático de comunicaciones o de almacenamiento que encontraran inicialmente no pero después el que alguien decidió que era mejor llevarme con ellos a la dependencia policial con la excusa de averiguar mis antecedentes si es que los tenía y bueno entre una cosa y otra me pasé 12 horas privado de mi libertad me pusieron y me sacaron esposas y todas esas cosas bonitas que suele hacer la policía recién hoy a la mañana te digo que estuve toda la mañana en Comodoro Pi me enteré más o menos me estoy enterando todavía por qué fue todo esto ¿y por qué fue? aparentemente según dice el juez en la orden de allanamiento porque yo tuve alguna cosa que ver que no está muy clara con la filtración el hackeo y la filtración de datos de la policía y del Ministerio de Seguridad en 2017 y porque fui de los primeros en publicar sobre la filtración ocurrida de la policía federal el pasado 11 de agosto hablamos de esto de la Gorralix ¿no? ¿cuántos fueron? ¿700 gigas? supuestamente 700 gigas yo no lo bajé para ver si eran 700 gigas y dos cosas que son claritas en lo que dice el juez fui el primero no fui el primero llegué a ver la noticia una hora después ya era trending topic en Twitter claro y no publiqué y lo dice el juez no me acuse de haber publicado de haber filtrado datos sino haber hablado sobre la filtración básicamente en mi barrio por ahí le suelen decir informar sí o sea es censura lo que está haciendo el juez o sea te está diciendo no puedes no puedes opinar sobre nada es aprovechar que alguna relación tuve si quieren después entrar en detalle en qué relación tuve con el hecho de 2017 en donde también fui investigado no se animaron a llanarme y terminé siendo testigo terminé portando información a la causa como testigo sino como sospechoso o no imputado claro y ahora esta vez decidieron investigarme y dijeron bueno esta vez si lo vamos le vamos a ir a llanar a secuestrar sus cosas y lo vamos a traer a tomarnos unos cafés y a pintarle los dedos en la comisaria o sea que en principio esto que te sucedió este allanamiento es para ver si vos tuviste algo que ver directamente con la filtración aunque pareciera que el tema es que vos fuiste de los primeros en por ahí a retuitear un hablar de que había aparecido esto claro estamos en ese punto la gente que entiende el derecho penal es mi abogado me dicen que es un poquito al revés uno tiene que hacer una investigación claro una evidencia que hace que sospeche que determinada persona participó de un hecho entonces decide allanarlo claro a ver si finalmente ahí encuentra más evidencia a mí me investigan por una sospecha ya digo de ser de los primeros en hablar del tema no encuentran nada al menos voy por la foja 360 de 400 perdón 360 de 600 que me dieron y no encuentro absolutamente nada claro y después deciden bueno vamos a ver que tiene adentro de las computadoras entonces vienen y se les lleva claro escúchame con respecto a tu expertis informático vos sos un hacker tenés conocimientos de hacking o sea digo das el perfil como para sí podría haber sido la verdad que el tipo no sé si no sabemos si lo hizo pero podría haberlo hecho porque tiene conocimientos a ver yo soy programador de hace 30 años sí soy sysadmin mantengo servidores infraestructura y demás siempre digo que sé de seguridad informática lo necesario para sobrevivir o sea porque no me tiren tan fácilmente las cosas que hago no soy decididamente un especialista o un experto en seguridad informática ni mucho menos entonces y además aquí uno puede llamar hacker pero por otro lado viendo cómo fue esta filtración este hackeo entre comillas básicamente fue un phishing un phishing que lo podría haber hecho cualquier pibe de 14 años con algo de tiempo de lo cual habla de lo endeble que son los sistemas de la nuestra prestigiosa policía federal argentina entre otras fuerzas sí Javier Daniel Sentinelli te habla el otro día estábamos tomando un café y como yo te decía ahí yo no sé si vos en tu tiempo libre matás cachorritos de sopanda o qué es lo que haces pero eso es irrelevante en este caso digamos capaz que sos un mal tipo no tengo ni idea pero en este caso digamos todo toda esta situación y toda esta privación de tu libertad es en principio porque vos retuiteaste algo a ver si estoy entendiendo bien vos dijiste che miren acá alguien está diciendo esto yo puedo ser un muy mal tipo pero eso no surge del expediente ¿está bien? claro o sea no hay nada que a este tipo es un mal tipo vamos a hacerle algo lo de los cachorritos de panda no está ahí digamos no pero al margen de eso si en el expediente no hay nada que di no hay ni una prueba concreta que te vincule a vos con ese hackeo sino que la única prueba es que comentaste algo que estaba sucediendo es como un desperdicio primero un atropello contra la libertad de expresión en algún punto y en otro lado un atropello contra tu persona y un desperdicio de recursos del Estado porque es como matemos al mensajero y no nos ocupamos del problema es que es eso de todo punto la verdad Javier yo hubiera preferido desde cierto ángulo perdón te digo esto desde cierto ángulo hubiera preferido enterarme de que vos habías hecho algo espantoso porque esto es peor esto es peor esto es simplemente intimidemos al mensajero para ocultar el mensaje que es lo que se viene haciendo desde la Edad Media la Inquisición lo que tristemente nuestro país hizo el terrorismo de Estado donde hemos tenido decenas de miles de desaparecidos o sea la actitud es la misma es ataquemos al mensajero ataquemos al que está pensando ataquemos al que está diciendo algo que no me gusta en vez de resolver el problema si igual ahora tenés un sistema la palabra la palabra que da vueltas aquí es amedrentamiento claro totalmente amedrentar y esto ahora sí en 2017 hubo una filtración de la policía de la policía federal la noticia que salió en todos los medios fue que le hackearon el twitter a Patricia Bullrich pero fue mucho más que eso claro yo y otros informáticos y periodistas nos interesamos en el tema fue muy poquito lo que se informó fue nada lo que se actuó y lo que sí se hizo fue salir a buscar a tres perejiles que fueron escrachados por la ministra Bullrich en las redes sociales diciendo agarramos se cortó bueno ahí está perdón eran perdón y luego lo que pasó fue que me investigaron a mí no encontraron nada realmente hay un intento de amedrentar publicaron eso yo encima consigo evidencia que realmente estaba pasando voy al juzgado voluntariamente como testigo y ofrezco esa evidencia claramente con la intención de aclarar las cosas y que se sepa cuál era el problema que el problema era que los sistemas eran terriblemente vulnerables no se hace nada pasados estos dos años se produce esta filtración que es terriblemente dañina para los efectivos de la policía federal yo vuelvo a decir ojo esto no es nuevo esto es consecuencia y posiblemente la misma persona la que está detrás de esto de lo que viene pasando hace dos años y medio entonces como de alguna forma muestro que el rey está desnudo y en algún punto también lo ridiculizo no tiene mejor idea que decir bueno vamos a chuparlo a este tipo vamos a tenerlo un rato vamos a secuestrarle las computadoras vamos a dejarlo sin herramientas de trabajo a ver si aprende claro vos crees que esto tiene algo que ver también con tus opiniones sobre el tema de smart mapping la información que has dado sobre todos los temas de voto electrónico etcétera ¿pensás que está vinculado? mira de los que hemos de los informáticos que hemos participado algunos bastante activamente con este tema del voto electrónico ya tres hemos sido allanados y cuatro hemos sido involucrados de alguna forma en causas penales sin ningún resultado hasta ahora varios han salido sobreseídos y en todos los casos en el caso de los cuatro es la primera vez en nuestras vidas que nos han imputado o que nos han ligado a alguna causa penal bien bueno Javier gracias por la comunicación esperemos que todo esto se aclare y bueno te mandamos un abrazo desde acá y en cualquier momento nos volvemos a comunicar un abrazo Javier un abrazo bueno Javier es el Maldone que nos contaba sobre todo este hecho que tuvimos aquí en muchas noticias periodísticas esta semana sobre el allanamiento que tuvo y demás para bueno de un poco ir enterándonos que es lo que pasó de que eso lo acuse y bueno en que está todo a mi me sorprende perdón querías querías que sigamos después con el tema o querías ir en corte porque da para seguir hablando esto creo que es el tema de la semana tenemos otro hacker en el otro bueno no lo que crees es que a mi me está sorprendiendo el hecho de que sigamos hablando de lo mismo y sigamos diciendo las mismas cosas y explicando lo mismo y discutiendo lo mismo que hace 20 años a ver vos fíjate algunos programas atrás hemos hablado muy bien de algunas este iniciativas de la policía de la ciudad hemos hablado del tema de las cámaras hemos estado hablando del tema del 9-11 y lo que más hemos comentado es los beneficios de esta actitud de apertura de esta actitud transparente de mostrar las cosas de explicar las cosas de reconocer los errores de aceptar las fallas hablábamos de cómo algunos de los cuestionamientos cuando yo llego con mis cuestionamientos de siempre algunos ya estaban bastante considerados el decir che acá hicieron su trabajo mirá esto está bien hecho y cómo cuando las cosas están bien hechas tienen ganas de mostrarlas y esto genera efectos cascada de otras cosas que se corrigen y que también y esto que estamos viendo acá esto es lo que nos sorprende en Argentina ¿no es cierto? esto es todo lo contrario de la misma forma que a veces hemos dicho que los jueces han tenido muchísimo sentido común al manejar situaciones vinculadas con tecnologías que son complicadas que hasta a mí me ha pasado en algún caso de tener que asesorar algún funcionario de la justicia y decir ¿cómo le explico esto? porque esto es un quilombo realmente y sorprenderme y decir che mirá que bien que lo entendió y mirá con qué sentido común hizo foco rápido pero en estos casos ves exactamente todo lo contrario es amedrentemos es matemos al mensajero con tal de ocultar el mensaje es no resolvamos los problemas yo en este tema la verdad no estuve muy siguiéndolo mucho cuando ocurrió hace un par de años porque estaba con otros problemas pero lo que tengo lo que recuerdo claramente es que se difundieron algunas imágenes que andaban dando vueltas por todos lados y me llamó la atención que mostraban en organismos oficiales que estaban con servers de correo en Dimon con un webmail abierto sobre Windows expuesto a internet o sea herramientas que vas a decir guarda muchachos esto hay vulnerabilidades conocidas esto requiere poner un poquito algunas medidas previas algunos elementos como para evitar que un script haciendo un escaneo automático te encuentren entonces esto lo que produce lo que esto produce es esta actitud de cállense ocultemos escondamos no resolver los problemas hay un juez involucrado o sea hay un juez que está pidiendo ninguno nosotros leyó la causa para saber realmente bien todo o sea no te hallan una casa sino un juez involucrado o sea hay algo que no está funcionando como corresponde pero acá está viendo justamente lo que te lo está diciendo él viste además que es lo que está buscando o dime dos años después está yendo a buscar una computadora a ver que puso un tipo en twitter o sea carece de sentido esto es una medida para hacer circo esto es para amedrentar la verdad que es de la impresión que me causa yo miro veo esta situación y digo esto es solo para hacer ruido sinceramente creo que ante esto lo que tendrían que haber hecho es decir pucha la verdad teníamos esto mal muchas gracias por hacernos notar miren como ahora lo hemos arreglado y miren como las cosas ahora están mejor muchas gracias por señalarnos este error es lo único que uno podría hacer pero esto es lo que hago mira hace un par de días estaba con un cliente mío con una situación de un proveedor y discutiendo exactamente esto mismo y diciéndole flaco te mandaste una cagada esto no está bien escúchame no perdamos tiempo discutiendo esto donde yo te tengo que señalar lo que hiciste mal acepta que lo hiciste mal y pasemos a resolverlo que tarde o temprano vamos a tener que arreglarlo Workana reúne los mejores freelancers de América Latina hace crecer tu negocio publica tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos contrata por proyecto solo cuando necesitas no dudes más contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com en Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciber amenazas cada vez más complejas Next Vision ciber defensas es la propuesta para prevenir detectar y mitigar riesgos delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa conoce nuestras soluciones en www.nexvision.com y seguinos en redes sociales Zungri Merchandising tu marca al alcance de la mano llaveros cines medallas identificadores de personal y mucho más fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional 5 variantes de PLA 2D nylon ABS Ips flexible desarrollando día a día novedades para el sector producido por NTH industria argentina obtené tu nuevo dominio internacional .com .net o .org in credit name nos escuchas donde vos estás somos el aire de la radio en el aire de la radio sentís dominio digital bueno seguimos aquí en dominio digital seguimos acá este conversando durante el corte y nos llega una información ya que hoy estamos estamos muy con muchos temas de hackeos parece que los hackeos están a la orden del día este nosotros tenemos acá el lujo de tener dominio digital el primer hacker de Latinoamérica podemos decir ¿no? no no creo no soy tan viejo tan viejo tenemos al chacal acá así que este tenemos en línea para conversar estamos aquí en un este la comunicación con la provincia de Córdoba con Dan este Borgoño que la información dice que hackeó la sube cordobesa es así Dan si no de hecho no en realidad hackeé la sube la sube allá de Buenos Aires no sé si vieron la conferencia de la ecoparty la charla lo que yo logro hackear son tres tipos de tarjetas una de cuarto la otra de Córdoba la que trabajamos acá y la sube o sea logro mostrar tres vulnerabilidades dos para viajar gratis y una tercera para inhabilitar la tarjeta ajá o sea que bien este no sé por dónde empezar eso y a ver si podés explicar muy fácilmente en qué consiste lo que descubriste si en realidad mi charla está bastante buena y la idea es que ustedes pueden entender lo que pasa sin necesidad tener mucho conocimiento de cuáles tecnologías que se utilizan lo que yo hago es básicamente empiezo cuento una especie de historia donde empiezo estudiando en qué cuarto me encuentro con un sistema de tarjetas en las cuales aprendo cómo hackear aprendo cómo ver las formas en las cuales se implementa la tarjeta logrando así vulnerar el saldo y cargar el saldo que yo quiera y luego pruebo el concepto y después tiempo después me vengo a trabajar en Córdoba como desarrollador donde me encuentro con otro sistema de tarjetas con un sistema muy distinto de implementación cual me deja a mí llegar al mismo caso digamos cargar el saldo que yo quiera pero en este caso a través de una aplicación de Android la cual yo hago y muestro la forma de prueba de concepto en la ecoparty y después con el tiempo fui varias veces a Buenos Aires a recitales a Maximum Fest un par de cositas más que me gustan mucho a mí y me encontré con el SUBE y la verdad que dije bueno a ver qué onda esto es un desafío nuevo y la verdad que fue un desafío mucho más grande porque el SUBE ya tenía un sistema de seguridad mucho más robusto mucho más pensado mucho más mucho más orquestrado de tal forma de que si uno podía saltar las barreras que yo venía saltando comúnmente con las dos tarjetas se encontrarían con nuevas barreras que no te permitían por ejemplo que había el saldo que yo quiera lo que yo logré hacer es tal vez con general el saldo con un dispositivo el cual es un dispositivo relay lo que hace es como una especie de money in the middle entre el lector y la tarjeta no lo tengo acá porque lo estoy trabajando todavía lo estoy haciendo de forma compacta es una especie de prueba de concepto en un laboratorio que tengo en mi casa pero bueno en base a eso logro demostrar que se puede viajar a ti el segundo ataque es robar un viaje de cada vez que se carga la tarjeta a través todas estas vulnerabilidades se encuentran a través de una aplicación que publica SUBE esta aplicación sirve para básicamente uno cargar el saldo que quiera on the flight con un teléfono con un PC por ejemplo esta aplicación que deja descargar el saldo que uno haya cargado anteriormente ya sea por mercado pago o algún otro medio pero lo que no se percató cuando la gente SUBE es que uno puede hackear estas nuevas aplicaciones y puede tamperiar devaguear si la aplicación o no hay breakpoints en la ejecución y básicamente lo que yo capturo son claves claves de acceso les explico a grande rasgo las tarjetas que simplemente en otro sistema de transporte se llaman tarjetas de FAR que básicamente son como una especie de biblioteca bien casilleritos uno para poder acceder a la información que está ahí adentro que es básica en excesional necesita claves todos mis hackeos se van a hacer a obtener estas claves siendo bueno en el caso de la SUBE yo voy a hackear la aplicación para poder obtener las claves cosa distinta de lo que pasó en Córdoba y en el recuerdo y una vez que logro obtener las claves empiezo a hacer un análisis de información interna que existe en las tarjetas para ver cómo yo puedo por ejemplo frizar el saldo que es lo que me permite a mí hacer un viaje restaurar el saldo y hacer un viaje restaurar el saldo nunca puedo aumentar el saldo pero puedo siempre mantener siempre el mismo saldo que tengo escúchame Dan y cuál fue a ver vos una vez que lográs esto cómo sigue la cuestión vos te comunicás con las empresas lo haces público no no lo primero es comunicarse con las empresas solamente una espera que se arregle no es el caso de SUBE ni de Córdoba tampoco porque son sistemas muy masivos y hoy en día lo que hacen estas empresas en lugar de salir a parchar el problema que tienen por el costo que llevan porque es engorroso también la persona tiene que ir con la tarjeta ir al centro donde se carga actualizar la información salir de nuevo tenés que mantener los sistemas viejos con los sistemas nuevos hasta que realmente modesto la información es muy engorroso y muy costoso lo que saben hacer es un sistema de control de saldos y lo que pasa que en Córdoba que se ha visto que eventualmente uno va a uso del sistema hasta que la tarjeta se bloquea que lo que pasa se detecta una inconsistencia entre las cantidades de veces que uno identificador cada tarjeta tiene un identificador único eso se puede hacer también pero no me voy a poner la identificación eso lo que pasa es que cuando hay una tarjeta que un día para otro tiene mil dos mil tres mil pesos de más y en ningún punto de carga se ha registrado la carga de ese identificador lo que pasa es que se entra un blacklist y esa tarjeta después ya no puede ser utilizada o sea que hago hincapié yo y hago mucho hincapié en las charlas que si bien el sistema se puede vulnerar uno puede viajar a ti lo que termina pasando es que uno ser humano usualmente se sube a un lado usa cierto horario vuelve a otro lado lo que pasa es que con el costo que te lleva poder llevar a cabo estos ataques el conocimiento que tenés que aplicar no es el beneficio que tiene uno que son un par de viajes locos no es no es aprovecharle por el riesgo que uno tiene digamos básicamente no estás haciendo fraude y es muy fácil encontrarte no del lado informático sino que del lado de que uno sabe que hay cierto horario que en cierta línea uno está abusando del sistema y eventualmente te van a agarrar entonces siempre hay que capir eso pasó en Mendoza un changuito que bueno hace 20 y pico de años también había logrado hackear lo mismo pero en la de Mendoza y lo que terminó pasando es carga alrededor de 500 tarjetas cargué el doble de lo que tenían originalmente por la mitad o se cobra 50 pesos cargó 100 algo así todas esas inconsistencias se detectaron y al toque apretaron un par de las personas que tenían esta inconsistencia y en seguida dijeron quiénes había cargado pero escucha vos fuiste a las empresas le dijiste encontraste el problema que tienen pudiste hablar con alguien te recibieron dijeron che que bueno gracias por el dato yo mando mails y bueno contacto conmigo bien y te dieron bolilla te respondieron sube no me encontré con la gente de Córdoba bueno en el concepto del problema tampoco lo arreglaron la gente de Recuerdo tampoco o sea no me dio mucho pero porque yo te digo ya se tiene un sistema por haber la inconsistencia del sistema pero bueno yo voy a hacer y sigo siendo hincapié en que se tiene que arreglar este tipo de cosas porque bueno así como se puede aumentar el saldo también le puedes hacer cargar la tarjeta a otra persona como pasa que le sube yo puedo hacer una aplicación le he dicho que la acercas a una tarjeta y queda totalmente inutilizada y le cambió la tarjeta para recuperar el saldo y salir públicamente a dar conferencias a comentar esto porque esto es público esto que estás diciendo ya lo dijiste en un montón de lados ¿te trajo algún tipo de problema? ¿te llegaron ofertas de trabajo? no sé no, no bueno yo hoy en día tengo oportunidad de trabajo eso no es problema pero no oportunidad de trabajo no es que estoy buscando tampoco simplemente lo hice por amar el arte sí eventualmente me parece que mi carrera es el tema de seguridad pero no complicaciones tampoco se han acertado a nadie a hablar a decir bueno trabajemos para hacerlo como seguro o por la escuela claro sí bueno obviamente entrevisto mucha gente que estaba metida en el tema muchos hackers se encontró conmigo para poder ver cómo hacer las cosas más compactas o encontrar otras formas de vulnerar el sistema pero la verdad que sí tengo que hacerle sincero no he visto mucho contacto de las empresas que hubo negado conmigo para ver ya sé si tengo seguro es como que che ni siquiera un gracias por avisarnos de esto no no ni siquiera que es lo único que por lo menos como cortesía humana el decir uy che gracias por molestarte en avisarnos no lo que pasa a veces es que ellos lo ven como no tiene la mentalidad que tenemos también nosotros la gente que está en tecnología sobre todo en hacking no tiene la mentalidad que tenemos nosotros en el sentido de que ven que vos rompes algo y es como que lo ven como un ataque y es muy raro las empresas que lo ven realmente como que vos le estás avisando le estás ayudando con algo porque no es que fui y les dije che demen 50 mil pesos no sé cualquier cosa para que yo les diga cómo vulnerar esto no les dije cómo vulnerar cada parte del sistema totalmente gratis y muchos lo ven como ataque entonces tratan de hacer odios sordos o no le dan bola porque también confían en que tiene este otro sistema de detección el cual obviamente no es un sistema de seguridad es un sistema que digamos te puede hacer caer todo el sistema digamos si yo el día de mañana publico aquí en Córdoba por todos los grupos de compra venta de facebook la aplicación para poder cargar gratis el sistema de venta van a tener que volver a cobrar el compra de plata bueno dan gracias por la comunicación muy interesante lo que comentaste te mandamos un abrazo estuvimos conversando con dan borgoño que está en Córdoba es el hacker que pudo vulnerar la tarjeta redbus de Córdoba y la sube yo me voy anotando hacker sube si retuitear cosas ni en pedo no a ver el decía las empresas no lo ven así es parte del problema hay alguien que es responsable dentro de esa organización de ver este tipo de cosas de interpretarlo de la manera correcta alguien se supone que hay alguien que cobra por eso se supone que hay alguien que su trabajo es justamente el de verlo desde este ángulo y el estar atento a este tipo de cosas pero bueno la realidad funciona de otra manera de la misma manera que en el caso que hablábamos antes ante cualquier tipo de vulnerabilidad ante cualquier tipo de problema ante cualquier tipo de falla hay dos tipos de respuestas una es matemos al mensajero hagamos una acción política y la otra es la que como siempre damos como ejemplo es el caso de la aviación civil se cae un avión bueno ok se cayó no es que no no en realidad sigue volando en realidad no se cayó lo que pasa es que aterrizó un poco fuerte no no se cayó el avión listo ya está ahora que hacemos cuál fue el problema se analiza se investiga se corrige se arregla no se vuelve a caer un avión por esa razón ya está gracias a eso podemos volar realmente de manera muy segura teniendo en cuenta la cantidad de vuelos que hay pero bueno el tema es si el problema lo van a manejar burócratas o ingenieros bueno estamos llegando al final del programa tenemos algunas bendiciones la primera la piden de Daniela yo de CRK 1142 dice quiero una bendición pero de Daniela CRK 1142 ponete más acá porque no te va a ver porque está está fuera de plano ahí voy a hacer ruido o sea me veo y no me escucha ahí está y ahí me escucha decís vos si me dicen bueno una bendición una bendición tequi como corresponde bueno larga vida y prosperidad a CRK 1142 CRK 1142 que tiene password no nombre bueno y bendiciones del Chacar para Osorio Andrés Osorio que siempre nos acompaña para Paulini que desde Chile nos acompaña también Chile en Sarasum para Gastón Ferreiros muy Ferreiros Sarasum 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 y para Martín Cabello también Populo Sarasum para todos así que bueno todas esas bendiciones para ustedes recuerden que con las bendiciones del Chacal además de ayudar a sostener este espacio junto con nuestros anunciantes van a tener un montón de beneficios virtuales como por ejemplo este nunca se van a contagiar un virus en la compu nunca van a encontrar una red wifi con clave qué más bueno eso tiene puede tener otras consecuencias tantas cosas no vas a tener nunca ningún problema esto los protege no se le rompen no se le rompen las pendrias tampoco tampoco ¿puedo hacer un comentario correcto? claro ¿sabes que bueno mi hijo instaló el FIFA el última versión de FIFA que salió hace poco tiempo y bueno estaba hace mucho tiempo esperando esa situación y bueno el primer día que lo escucho jugar veo que en un momento viene enojadísimo y yo digo ¿pero qué pasa? me dice no es que ese referee cobra cualquier cosa y yo decía pero escúchame ¿cómo puede ser que el hombre está enojado con un referee virtual en un sistema en que donde el referee puede ser infalible o sea es raro es el único entorno en donde el referee puede ser infalible y evidentemente no o mi hijo está distorsionado o bueno o es tan realista el juego claro el referee es una parte muy importante claro bueno para mí era absolutamente incomprensible y después bueno me dijeron claro insultar al referee es parte del juego y evidentemente han tomado ese criterio pero a mí me parece que tendrías que tener las dos opciones o sea ¿qué querés? ¿el referee perfecto o el referee sería un buen aburrido hablando de los referees y los referatos perfectos todo este tema del bar me parece que al final algo que por ahí parecía bueno no, no es una tontería me parece que es una porquería que digamos que termina jodiendo la dinámica del juego exactamente que el referee se va 10 minutos a mirar una pantalla tal cual si decimos que insultar al referee es parte del juego dejemos de jorobar con la tecnología y que sea parte del juego y listo así que bueno será cuestión de capacitarlos mejor qué sé yo a mí lo que me preocupa es cuando jugar al FIFA se termine transformando en un verbo vos decís bueno y cuando el chico y cuando el chico te diga mamá me voy a y te diga me voy a jugar al FIFA me transformo en verbo vos digas ¿a dónde vas nene? no sé bueno hace tiempo que no jugó al FIFA es que a dónde la pregunta sería con quién claro exactamente bueno les cuento ah che el otro día estuve en una cárcel les cuento en los últimos dos minutos ¿te dejaron salir? no estuve vieron que yo me anoto siempre en todas las visitas yo me anoto en todas cada vez que hay un sorteo de esto de vamos a visitar algún lugar yo me anoto y salí sorteado porque se ve que por ahí no es muy no tiene mucho glamour el sorteo pero bueno era ir a ver a conocer la construcción de la nueva cárcel en Marcos Paz donde se va a donde se va a trasladar la cárcel de Devoto no saben la cárcel que está armando en Marcos Paz para la misma cantidad de gente no es por meter más gente igual no estaría bueno pero quisiera no conocerla yo la conocí bueno si en un tour con todas las digamos con todas las certificaciones imagínate una cárcel tipo siglo XXI la verdad piensen que la cárcel de Devoto no sé cuánto ocupa cobrar 2, 4 hectáreas estos son 80 hectáreas para la misma cantidad de gente bueno lo que pasa es que en los últimos años la otra vez estaba leyendo un artículo de un funcionario de gobiernos anteriores no recuerdo bien de cuál que lo que decía que en los últimos años la población argentina creció mucho y se hicieron muchas escuelas y muchos hospitales pero que los edificios carcelarios fueron los mismos entonces por eso tampoco se invirtió mucho en modificados todos están en muy mal estado y además son muy pocos la cárcel de Devoto es de 1929 además está en la ciudad que es un tema sí está en la ciudad bueno va a quedar parte como edificio histórico con alguna parte otra parte se van viviendo o sea la verdad que gana un poco el barrio gana otra dinámica con el traslado de la cárcel y el lugar que están haciendo la verdad que con cancha de fútbol cancha de básquet todo digamos con bastantes comodidades y dentro de lo que es una cárcel ¿no? o sea se dan para dos personas tampoco es un no es un lugar para ir a divertirse claramente no pero bueno sí a ver sabemos que en todos lados en todo el mundo pasa las cárceles terminan siendo un gran negocio hay un montón de negocios alrededor del tema adentro afuera con los presupuestos con las cosas entonces si esto sirve de nuevo para que todo sea más transparente más visible más claro y se puedan desactivar un montón de curros raros que bienvenido sea bien bueno se nos acabó el programa nos encontramos la semana que viene recuerden estar contactados con nosotros a través de nuestro Facebook Twitter Instagram y todo lo demás nos vemos en 7 días chau